La zona del Catatumbo está marcada por su historia de violencia y desigualdad social. Emprendiendo una lucha contra este flagelo se creó la Red de Mujeres Comunitarias del Catatumbo, que busca que lideresas sociales ayuden a reconstruir el tejido social de sus comunidades. La propuesta de esta red de mujeres es empezar la dinámica de la participación incluyente de las mujeres en consolidar la paz territorial. Desde el ámbito local podemos empezar a estructurar y a movilizarnos para la construcción de un tejido social real como articuladoras del proceso de La Habana y sin duda con un llamamiento también al Gobierno Nacional a los diálogos con el ELN. Mujeres que han sido abandonadas por el Estado y que hoy gracias a esta red encuentran un respaldo ante las diferentes problemáticas que enfrentan en sus zonas. Ahora que estamos perteneciendo a la Red Comunitaria de Mujeres, ya nos está pasando algo, le escribimos a Alba, le pedimos una opinión, una pregunta. Hemos tenido algún respaldo con lo del Consejo Noruego, también nos ha apoyado como asociación, pero ha sido un respaldo totalmente, somos muy aisladas de los respaldos, tal vez porque vivimos en una zona de mucho conflicto. Ellas esperan visibilizar la situación de su entorno y fomentar la participación femenina en sus territorios, emprendiendo así la Red de Mujeres Comunitarias del Catatumbo con muchas expectativas. Pues ahí estamos trabajando con mujeres apoderadas, tratar de mirar a ver cómo sacamos unos proyectos para seguir trabajando, pues ahí estamos luchando, estamos empezando y pues vamos a ver cómo salimos y con qué ayuda nos prestan para salir adelante. En el evento se compartieron experiencias de vida y capacitaciones para que las mujeres lideresas aprendan cómo mejorar la economía de su localidad.